Vos sabés que culminamos un mundialito que lo denominamos con la gente, con los distintos referentes barriales de la zona. Te cuento que participaron 10 barrios cercanos acá en 3 categorías, Sub 8, Sub 10 y Sub 12. Hubo un gran número de chicos, fue importante que ellos, luego de la pandemia que estuvimos viviendo, creo que es una de las actividades primordiales que los chicos la vivieron y se expresaron de una manera muy buena, porque vos fijate que todos los sábados lo estuvimos jugando en el transcurso de 8 fechas que fueron y bueno, la estamos cerrando ahora con la entrega de premios. Vos sabés que fue fundamental este puntapié inicial, porque vos fijate que veníamos como estábamos hablando recién y todos esperando este gran momento porque, viste, de estar en el parate, como le decimos nosotros en el fútbol, a estar viviendo estas jornadas, todos los sábados era impresionante, y vos sabés que para destacar también es el acompañamiento de los padres, como así también, de los referentes barriales. Sí, vos sabés que ya estuvimos desde la Dirección de Deportes, a partir del día 6, el sábado que viene, vamos a estar desarrollando en distintos sectores de la ciudad la Liga Social de Fútbol que vuelve al rodaje otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.